El entrenador argentino Carlos Bustos es quien se perfila como reemplazo de Ricardo Gareca en la selección Perú cuando se acabe su ciclo en la bicolor. Los resultados avalan al técnico de Alianza Lima. En el campeonato descentralizado, Bustos comanda a un equipo que cabalga cómodamente en la tabla de posiciones. 27 unidades han sumado sus dirigidos de 33 posibles. Es lo que lleva hasta el momento el club de Lima y que llama la atención de todos los aficionados peruanos por el buen fútbol que muestran en la cancha. Y así es como se perfila el entrenador Bustos para ser el reemplazante del Tigre Gareca en la selección peruana, que no pasa por su mejor momento y está fuera en estos momentos del Mundial Qatar 2022. El grupo de Ricardo Gareca sufrió problemas internos y eso se vio reflejado dentro del terreno de juego. Ahora mismo, la CL es séptima y está a 5 unidades del quinto en la tabla de posiciones, que es Colombia, y que no parece tomarse un descanso en sus victorias, lo que obliga a Gareca a buscar triunfos en la siguiente triple jornada de las eliminatorias sudamericanas. Y recorrido internacional tiene Bustos. Ya dirigió en Argentina, México y ahora en Perú, y casi todos los equipos donde estuvo dejó una grata imagen y ahora parece concretar su idea en Alianza Lima. Quiere conseguir su tercer título como entrenador. Ya ganó la Copa Mexicana y el Ascenso Mexicano con Monarcas y Dorados de Sinaloa, donde es recordado de buena manera por toda la afición. En Alianza Lima armó una tremenda delantera con Hernán Barcos y Jefferson Farfán, dos atacantes a los que todos le temen en territorio peruano y que se complementan de gran manera gracias al trabajo entre semana del entrenador Bustos. 18 anotaciones hicieron ya los jugadores que dirige el argentino y solamente recibieron 6 goles, números que tienen ilusionados a todos los hinchas de los blanquiazules en el presente torneo local. El contrato de Gareca está pronto a finalizar. Si no clasifica a Qatar 2022, acabará de manera automática. Si logran ir al mundial se extenderá un año más. Pero en la afición inca ya empiezan a resonar el nombre de Carlos Bustos para que llegue al cuadro nacional. Las estadísticas actuales lo respaldan. Habrá que esperar el final del campeonato local para ver si logra alzar el trofeo de campeón. Si eso llegase a pasar, no habrá ninguna discusión para hacer el posible reemplazo del Tigre Gareca, quien tiene más problemas y no pasa por sus mejores días al mando de la cele. Mientras tanto, Bustos sigue trabajando de buena manera para alcanzar sus objetivos personales y grupales con Alianza Lima. El argentino Bustos añora con el salto a una selección por primera vez y qué mejor que hacerlo en Perú, donde conoce al fútbol local y a la afición. Los hinchas aman a Carlos. No les disgusta que él sea quien los lidere en las distintas competencias internacionales que afrontará Perú en el futuro. Bolivia, Chile y Argentina serán la prueba de fuego para un Ricardo Gareca que está en veremos para su continuidad en la cele. Los resultados jugarán a favor o en contra del Tigre y sus jugadores deberán de dar lo mejor de sí para lograr las victorias. La selección Perú quiere ir a Qatar 2022. Bustos desea dirigirla, así como también lo quiere Gareca. El momento para la cele no es el mejor, pero se vienen tres partidos que decantarán el destino del equipo. ¿Y tú? ¿Crees que Bustos podría ser un buen técnico para la selección Perú? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.